Aplausos. Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señores del Gobierno, la democracia no es un bazar, no se regatea. Usted propone una alarma de seis meses y sustituir el Parlamento para que las decisiones las tomen los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas, un órgano en el que el Partido Socialista tiene mayoría. Ya directamente, señor Sánchez, quítese los complejos, que lo tome y ferrá directamente las decisiones. En quince días metieron a Pablo Iglesias en el CNI y en seis meses sin control parlamentario. ¿Qué van a hacer, señor Sánchez? Si delega sus competencias en las comunidades autónomas y las del Parlamento en el Consejo Interterritorial, usted para qué está. Váyanse y acabamos antes. La ley de presupuestos es la más importante del año y la van ustedes a tramitar en quince días. ¿Me puede usted explicar por qué no recoge la mano tendida de Pablo Casado y tramitamos en quince días una ley de pandemias que proteja la salud de los españoles? Un millón doscientas mil familias con todos sus miembros en paro, líderes en desempleo juvenil, miles de personas que no cobran el ingreso mínimo vital. Señor Iglesias, aparte de estos logros, ¿qué balance hace de estos diez meses? Gracias, señora presidenta. Señoría, el balance que hago es positivo. No somos perfectos y hay cosas que podemos mejorar, pero desde luego creo que hemos demostrado que este Gobierno responde a las consecuencias sociales de la crisis de una manera mucho más decente y ajustada a la Constitución si la comparamos con la manera en la que ustedes respondieron a la crisis financiera de 2008. Permítame que le devuelva la pregunta. ¿Qué balance hace usted de estos diez meses de competición con Vox a ver quién lidera la oposición? ¿Le parece que ha sido bueno para su partido y bueno para España? Señor García Egea. No solo no quieren votar el Estado de Armas, sino que además quieren hacerle el control a la oposición. Increíble. Durante esta semana, señora Iglesias, he podido conocerle un poquito mejor y he sacado tres conclusiones. La primera es que usted está cómodo siendo un privilegiado. Usted no es Pepe Mújica, de hecho, se parece más a un zar ruso que a Pepe Mújica, porque mientras usted suma puertas giratorias, asesores y coches oficiales, los españoles cuentan víctimas, contagiados y desempleados. Y esta primera conclusión me lleva a la segunda, porque la comodidad en el privilegio nos lleva a la hipocresía. Usted ha mentido a todos, pero no engaña a nadie. De hecho, los jueces le investigan por mentir. Y hay algo que usted y yo sabemos. Si usted fuera yo, hoy pediría mi dimisión. Y eso se llama hipocresía. Y la tercera conclusión es que a usted no le importa a la gente, porque cuando a usted yo le digo aquí que miles de mujeres han tenido que ir al paro por sus políticas, a usted le molesta. Cuando yo le digo que hay miles de personas que no cobran el ingreso mínimo vital, a usted le molesta. Y cuando le digo que hay autónomos que están en la cuerda floja por sus políticas nefastas, a usted le molesta. ¿Y sabe por qué? Porque a los privilegiados les molestan los problemas reales de la gente. Pero todo esto no es culpa suya. La culpa es del señor Sánchez. Él le nombró, él le mantiene, él le defiende de sus escándalos judiciales y no es que no vayan a dejar a nadie atrás. Es que como ustedes dos y todo su Gobierno siga gobernando, no va a quedar nadie en pie. Gracias. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, acaba de decir usted que con nosotros gobernando no va a quedar nadie en pie. Le voy a leer algo. El Partido Popular no quiere ser otro partido del miedo, de la ira, del rencor y de la revancha, del insulto y de la bronca, ni de la manipulación, la mentira o la involución fascista. Lo dijo Pablo Casado la semana pasada. Escuchándole a usted ahora, da la impresión de que su discurso moderado ha durado menos que la mili del señor Abascal. Señor, por favor. Mire, ¿sabe cuál es su problema? Su problema es que están encerrados con Vox. Su última intervención revela que ustedes siguen compitiendo no solamente en estilo y en una dinámica en la que se dedican a competir por ver quién dice la mayor barbaridad o quién utiliza el tono menos educado y más desagradable con respecto al Gobierno. Pero es que, además, ustedes están atrapados estructuralmente, porque si ustedes gobiernan en algunas comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos muy importantes, es por estos señores y ustedes dependen de ellos. Por eso, el supuesto discurso moderado del señor Casado se queda en nada cuando ustedes tienen que volver a competir con la ultraderecha. Señorías, ustedes están atrapados porque con un discurso ultranacionalista enormemente irresponsable dieron alas a la ultraderecha. Y hoy esa ultraderecha les está devorando a ustedes y a ciudadanos.